¿Tú no puedes salir por acá? Ya se fue Operadora, por favor, tenemos un secuestro Ya lo habló Se fue en la cajuela de un coche Esta de mamón, güey, tú que le haces casa Ah, que ya llegó, gracias Ahorita les traen los pistes penados Ahora es jóvenes, revisión la rutina, andan muy locos Puedes abrir la cajuela ¿Qué tal? ¿La cadena de circulación? ¿La cadena de circulación? ¿Y el que tú corrieras? el changuito en la cajuela la nena bitácora de un secuestro en la cajuela Gracias.